Música 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 Oh El paño fino en la tienda Hay una mancita de cambio Saben Dio por bajo opresión Porque perdió un brazo Hay una mancita de cambio Porque perdió su balón Para pobre nadie y para buena Para pobre nadie y para buena Que sirve para sabores Porque perdió su balón Para pobre nadie y para buena Que sirve para sabores Para pobre nadie y para buena Para pobre nadie y para buena ¡Aleí! 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 Ahí yo no sabía porque ¡Ay! La paloma aburrá en mí ¡Unante! La palomita aburrida en mi ojo, ya no fue yo ya. No lloré, hermana mía, hermana mía. Porque la canosa de Kikikikí, los tomos reina siempre reina la ley. Y ya que la canosa de Kikikikí, los tomos reina siempre reina la ley. Hola la meña, a caminar, Manuel Torre, con tu garguitito, con tu garguitito, con tu garguitito, con tu garguitito ya aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!